La situación de muchos chilenos en Lima, en Perú, en Máncora, en Cusco y alrededores es dramática. Queremos hacer una solicitud y un llamado a nuestro canciller, al embajador, para que redoblen los esfuerzos. Sabemos que la traba está en Perú, pero necesitamos ayudar a nuestros compatriotas. Necesitan algunos remedios, otros comida, dinero para poder alojar en esta espera que se hace muy dura para muchos de ellos. Y queremos pedirles que hagan un esfuerzo adicional y que si es necesario, obviamente veamos con el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, la disponibilidad de fondos para ayudar a nuestros compatriotas.